Le están dando la gloria a Dios. Amén, me imagino porque el Señor contestó sus oraciones, porque pueden vivir en un camino de santidad, de obediencia, porque están creciendo espiritualmente, están creciendo en fe, en amor, en mansedumbre. No, le están dando gracia a Dios porque Argentina salió campeón del mundo en el año 2022, en diciembre. Y acá están festejando de que Argentina salió campeón y lo está festejando con Maldonado. Entonces está diciendo, Dios cumplió, Dios cumplió su palabra. Lo que tenemos que entender es que Cristo murió por la rebelión del hombre, por el pecado del hombre, y no para que salga campeón tu equipo favorito. Yo soy argentino y todo bien, salió campeón del mundo, me puso muy contento, pero ¿qué significa? ¿Que Dios está bendiciendo al pueblo porque le da una copa del mundo? Esto es paganismo, esto es cualquier cosa.